Vamos a hablar de cuestiones vinculadas con lo académico. Estamos acá en el estudio con Francisco López Cruz, rector de la UNSTA, quien viene a hacer un anuncio muy importante para la comunidad académica, para los estudiantes, para aquellos que están pensando qué estudiar y dónde hacerlo. Lo escuchamos al rector. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo les va? Muy bien. Nueva carrera, ¿no? Muy contento, muy contento porque formaba parte del proyecto del rectorado. Sí. Nosotros tenemos una facultad de ciencia de la salud. Claro. De la más completa de Tucumán por la cantidad de carreras que tenemos. Pero bueno, había una carrera que especialmente nos interesaba, que era la carrera de medicina. Sí. Bueno, la semana pasada el directorio de la Coneau, que es el ente acreditador de Argentina, nos acaba de acreditar nuestra carrera de medicina como nueva carrera a iniciar en el año 2019. Ah, bueno. Claro, es el fruto de un trabajo, de un equipo amplio, de nuestra universidad y de la facultad, bueno, que llega a buen perto, así que nosotros muy entusiasmados con la noticia. ¿Cómo va a ser toda esa puesta en práctica? Porque siempre, por lo general, los ingresos a medicina son súper masivos. Hay todo un proceso previo, por lo menos lo es en la universidad estatal, para rendir ingresos. ¿Cómo lo va a trabajar específicamente la UNSTA? Bueno, este programa en particular, que ha sido acreditado, es un programa que tiene 50 lugares. O sea, es... Bien. ¿Por qué? Porque es un... Tiene un cupo. Sí, tiene un cupo porque es un estilo especial, mucho más integrado las materias de la carrera. Además, se trabaja con una modalidad que se llama ABP, Aprendizaje Basado en Problemas, lo que implica que hay, para ciertos temas, comisiones de 8 personas que tratan un caso en particular. Bien. Entonces, 8 o 10 personas. Esto hace que nosotros tengamos grupo de 10 personas y esto no nos permita más que 5 comisiones y de esta manera está acreditado. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a llamar a un periodo de preinscripciones y en función de eso, luego tendremos que generar algún mecanismo para elegir los 50 primeros. Claro, la selección. ¿Y dónde se dictaría esto? ¿En el centro, en el campus? No, se dictaría, se dictará en el campus de Llerabuena. Bien. ¿Por qué? Porque en el campus de Llerabuena nosotros tenemos todas las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud. Claro. Y es importante la sinergia que se realiza entre, imagínense, entre todos los que están en el ámbito de la ciencia de la salud, integrando medicina. ¿Y qué los llevó a buscar la creación de una nueva carrera o imaginarla, a planificarla en un primer momento? ¿Había una necesidad? ¿Pensaron en generar una apuesta diferente? Bueno, varias cosas. Primero, que hay una necesidad. Sí. Ustedes saben, por lo que hablaban recién, que nosotros tenemos una muy buena Facultad de Medicina en Tucumán, de la Universidad Nacional de Tucumán, que por año tiene entre 2.500 y 3.000 inscriptos para rendir el examen, de los cuales solamente ingresan 274 o 275. La otra universidad, la San Pablo T, también ofrece medicina, pero bueno, hay una gran parte de interesados que quedan en el camino, que repiten el examen al año siguiente o se van a otras plazas debido a que no pueden entrar en el sistema tucumano. Entonces, esto nos llevó, por un lado, a ver que hay una necesidad insatisfecha. Pero, por otro lado, lo que más nos lleva a crear esta carrera, nosotros somos una universidad católica que tiene una misión que tiene que ver con cómo un concepto de la medicina que es bastante importante, donde lo que importa es la vida humana, donde importa la persona. hay un concepto en el cual hay un paciente y hay una familia. Entonces, de alguna manera, se tratan estas dos partes de cuando hay una enfermedad, se tratan estas dos, y bueno, tiene este sentido. Hay un sentido que tiene que ver con la misión de formar un nuevo tipo de médico. ¿Cómo están previendo esta otra parte de la carrera de medicina que también es muy importante y es la cuestión práctica, de que los chicos puedan tener ese contacto con el paciente, que le da, de alguna manera, la expertise? Muy buena la pregunta porque este programa ya prevé práctica desde el primer año. No soy médico, me imagino que esto está graduado en función de los conocimientos que van adquiriendo. Nosotros hemos firmado en la primera mitad del año un convenio con el Ministerio de Salud, con la Ministra, en el cual tenemos convenio para hacer la práctica en todos los hospitales y todos los centros de atención primaria de Tucumán, que son aproximadamente 150 CAPS que tenemos en la provincia. Aparte, con la Asociación de Clínica y Sanatorio de Tucumán, también hemos firmado convenios para que nuestros estudiantes de todas las carreras de la facultad, pero fundamentalmente de medicina, puedan hacer estas prácticas. Y se incorpora un elemento nuevo. Nosotros vamos a tener práctica con simuladores, que es lo nuevo de la medicina y que nos requiere una gran inversión, por supuesto, inicial. Estos simuladores también se empiezan, los alumnos empiezan a trabajar con los simuladores desde el primer año. El simulador está computarizado, como repito, no soy médico, pero de alguna manera se parametrizan las dolencias, las enfermedades para que los alumnos practiquen con esos simuladores. Perfecto. Muchísimas gracias. Excelente noticia. Y esperemos que se haga todo bien, con éxito. A ustedes gracias y gracias por ayudarme a difundir. Un placer.